amigos viajeros cómo están cómo se encuentran espero de verdad que estés muy bien hoy nos encontramos acá en el casco antiguo de ciudad de panamá y vamos a recorrer este hermoso sitio y algunas otras plazas de interés de acá de la ciudad así que quédate conmigo para que disfrutes de esta hermosa y bonita aventura esta plaza debe su nombre al general tomás herrera quien en vida fue un militar y político neogranadino presidente de la república de la nueva granada y jefe de estado del estado libre del ismo durante 1840 y 1841 su nombre completo era tomás josé ramón del carmen de herrera y pérez ávila y nació el 21 de diciembre de 1804 en panamá virreinato de nueva granada imperio español y en bogotá república de nueva granada el 5 de diciembre de 1854 muere en combate pero gracias a todos sus logros hoy por hoy esta plaza lleva su nombre bueno mis amigos como pueden ver el parque es realmente hermoso y éste está justamente también al frente un local que se llama primitivo y es el local este les voy a dejar aquí el ritmo de etiquetas porque éste estuve allí con un amigo y también quiero que si ustedes pues les interesa conocerlo por dentro pues porque no vayan y vean el vídeo que está en la etiqueta vamos a continuar entonces por acá caminando por las calles de panamá y vamos entonces a conocer más de este impresionante lugar que para mí pues es muy bonito porque da un aire así como como europeo entonces este bueno vamos a caminar y vamos a conocer más de panamá este es un lugar muy interesante porque tú puedes venir por aquí y disfrutar pues de una increíble vista también puedes disfrutar de estos restaurantes y es souvenir que consigues en todos lados de hecho creo que es el lugar más bonito de toda panamá en lo que se respecta a turismo en lo que es la ciudad de panamá porque obviamente hay muchos lugares más bonitos en el resto del país me encanta mucho como es la manera de construir acá en panamá que cuando van a construir algo como ustedes lo ven en las imágenes siempre colocan telas encima no se ve muy bien y además se entiende que bueno pues es parte de la precaución de la construcción y la obra como tal pero muy interesante porque yo soy venezolano no sé si lo saben pero este en venezuela eso no se ve eso es raro verlo tal vez si en la ciudad es importante pero así como en la mía de mi ciudad pues eso no se ve y estamos aquí mis queridos amigos en la plaza la independencia pues de aquí mismo del casco porque ya ustedes saben que estamos en el casco a mí también se me va el yo yo a veces no crean bueno entonces este lugar es muy hermoso la verdad que muy colonial muy increíble ustedes pueden ver los alrededores de este sitio que de verdad que tiene su encanto y su maravilla la iglesia de piedra fue construida pues hace muchos años les voy a estar dejando entonces en la descripción un link para que puedan leer más sobre ella y que te puedo decir mira la verdad es que realmente hermosa que tú puedes llegar de tarde porque si te recomiendo que al mediodía este te lo pienses un poco porque sí que hace mucho calor pero ya en la tarde si te puedes disfrutar de tus cervecitas y de tus fotografías en el museo del canal que por cierto pues trata solamente del canal de panamá en fin un lugar muy hermoso juzga tú mismo y comenta en los comentarios y dime qué te parece este rincón de panamá la historia del casco antiguo o casco viejo es extraordinaria y me encanta demasiado porque resulta que esta parte de panamá le debe su nombre a que en 1673 la corona española decide mover la ciudad a un espacio ubicado a 8 kilómetros y en donde actualmente se encuentra ubicada ciudad de panamá y esto se debió mis queridos amigos viajeros a que en enero de 1671 panamá viejo fue saqueada por piratas ingleses al mando de henry morgan y a tan sólo dos años de ese ataque pirata el gobernador antonio fernández de córdoba supervisó la construcción de la nueva ciudad estamos entonces acá en la plazoleta carlos b pequeñita por eso se llama plazoleta pero ustedes pueden ver acá pues también la armonía colonial que se vive aquí también pueden ver al fondo el océano pacífico y es impresionante este manera de irse hacia atrás y venirse hacia el frente todos los santos días sí señor como lo escucha de todas maneras aquí arriba te voy a dejar una etiqueta para que veas el recorrido por la zona de atrás que queda la plaza francia o plaza de francia que hace ya un tiempo hice un recorrido por allí y ustedes pues lo pueden disfrutar en esa etiqueta entonces vamos a continuar un poco más conociendo el resto de bueno no el resto no todo porque no puedo recorrer todo hace un vídeo muy largo pero vamos a recorrer otros lugares esta es la plazoleta medio baluarte también pequeñita pero muy bonita juntos ustedes las vistas que tienen este lugar también quiero recordarte que si te está gustando el vídeo y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y darle a la campanita para que youtube te muestre esas notificaciones cuando yo suba más vídeos vamos a seguir conociendo este hermoso sitio acá en ciudad de no me aguante las ganas de bajar hasta aquí porque no sé si ustedes lo saben pero a mí me fascina me fascina todo lo que tiene que ver con la naturaleza es una lástima de verdad que no nos podamos venir a sumergirnos o hacer bañarnos pues aquí en este en este hermoso lugar pues porque estas aguas no están del todo limpias ok entonces si ustedes vienen acá alguna vez ya saben de este lado no se puede bañar nadie pero sí no me mate pero sí que puedes venir a pasarte la bien tomando tus fotitos y bueno tú sabes la farándula espero de verdad que les haya gustado este vídeo yo desde acá me despido y será hasta la próxima oportunidad que nos volvamos a ver nos vemos chao chao y